No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Nuevamente hay que hablar de otro basurero clandestino, lamentablemente en el medio de un barrio. Hace algunos días vecinos nos indicaban de su preocupación por un basurero en calle Veschet a metros de... en Vilcapugio, a metros de Veschet. Bueno, en este caso estamos en Veschet y calle Michay, donde está la división del barrio 28 de Abril y barrio Eva Perón. Hay que hablar de un basurero bastante importante porque uno puede encontrar restos de obra, restos forestales, restos domiciliarios, como un lavarropa, heladera, cocina, mucha ropa, mangueras. Lo típico en este tipo de situaciones son los colchones también. Bueno, una montaña de ramas, lo que tiene que ver con, por ahí, posteriormente a lo que queda de una poda. Muy similar al basurero que veíamos hace algunos días en calle Vilcapugio. Lamentablemente nos decían los vecinos que prefirieron no hablar. Esto ya viene hace mucho tiempo, prácticamente desde el verano. Y la bronca es lo que sucede con muchos vecinos que hacen su aporte. Cuando ven una montaña de basura, hacen su aporte y generan aún más grande la cantidad de residuos. Una esquina peligrosa por los roedores, una zona con muchas casas donde el tránsito es muchísimo. Pasan chicos de la escuela y demás. Y bueno, tienen que lidiar con esto en el día a día. Por supuesto, un panorama y una postal que nadie quiere tener. Pero, lamentablemente, cada vez más grande, nos decían los vecinos. Y esto está ocurriendo ahora en la zona de Veschet y Michay. Justo donde está, o donde se divide lo que es el barrio. 28 de abril de un lado y Eva Perón del otro.